muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio sean todas y todos bienvenidos hola buenas tardes mil disculpas por la demora tenía un problema casi me iba a tocar avisar ahí ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Ya clarito ¿Todo bien? Le escuchamos Ok excelente le voy a compartir pantalla Me confirman por ahí por favor Confirman la pantalla Hola hola Ok muy bien Buenas tardes entonces a todas y a todos vamos a comenzar con la sesión ¿Verdad? Hoy nos toca lo que es ver el tema el objetivo siempre en el orden ¿Verdad? El desarrollo la conclusión y el cierre Este Ok Vamos a continuar el tema que nos corresponde el día de hoy es tablas dinámicas en Excel 1 ¿Ok? Entonces vamos a trabajar directamente en ese tema ¿Verdad? El día de hoy ¿Ok? Ok vamos a continuar por acá el objetivo de la sesión es implementar la creación de las tablas dinámicas paso a paso mediante el procedimiento correspondiente ¿Ok? Ok Ok Y vamos a iniciar con la teoría del día de hoy Bueno el día de ayer estuvimos hablando un poco acerca ¿Verdad? De lo que son los tipos de tablas ¿Verdad? ¿Verdad? Con las que podemos estar trabajando? Vimos lo que eran los rangos de datos ¿Verdad? Quiero ver No sé si alguien puede compartir en el grupo el enlace de la de la sesión por favor que no lo tengo no lo tengo Oh permítanme quiero ver si lo puedo ¿Qué tienen más? Sí permítanme que tenemos ahí ahorita Ok Creo que ya se lo compartieron Ok ahí está Gracias Verdad los que estaban ahí Y prestos a compartir espero se pueda integrar la compañera Bueno como les decía estábamos en la en la clase de ayer ¿Verdad? Estábamos verificando y conociendo bueno los que no lo conocían ¿Verdad? Lo que es la diferencia entre una tabla normal y una tabla dinámica en Excel ¿Verdad? El día de ayer estuvimos viendo lo que era un rango de datos Lo que era una un rango con bordes y también estuvimos viendo lo que era una tabla dinámica que quedamos pendientes para el día de hoy ¿Verdad? Continuar con ese tema y es que una tabla dinámica fíjense bien es el resumen de datos estadísticos ¿Verdad? Que se obtienen de otro conjunto de datos ¿Se recuerdan cómo le di cómo dijimos? ¿Verdad? No sé si se recuerdan ustedes el día de ayer cómo quedamos con el la tabla final ¿Verdad? Con la que estuvimos trabajando A ella dijimos no sé si recuerdan y si no se lo dije se lo repito o lo digo A esa tabla que vamos a usar de insumo para crear las tablas dinámicas recibe un nombre Ese nombre es tabla origen ¿Ok? Apúntenla por ahí ¿Verdad? La tabla origen es la tabla En la cual nosotros o de la cual nosotros vamos a tomar como insumo Para la creación de las tablas dinámicas ¿Estamos? ¿Sí? Tabla origen Entonces en estos en esta tabla estos datos van a estar resumidos Y pueden presentar muchos diversos tipos de cálculo Como lo son la suma, la cuenta, el promedio U otro tipo de cálculo que podamos nosotros agregar ¿Verdad? Entonces esto se va a hacer de forma automática ¿Ok? Y la tabla dinámica fíjense bien es este elemento que ven ustedes acá Miren ¿Sí? ¿Lo alcanzan a visualizar? ¿Se alcanza a ver por ahí? No No está compartiendo pantalla No hay pantalla compartida ¿En serio? Ah pues yo pensé que le había dado Y ustedes que no me dicen también Ya van a ver Le puedo bajar un punto Me asombro Y ustedes que no me dicen también Hoy sí ¿Se alcanzará a ver? Es esta zona de acá La voy a marcar ¿Ok? Cuando no vean la pantalla Y vean que yo estoy en lo mejor de la De la explicación Díganme Ahí Walter estaba calladito ¿Verdad? Ay Walter No entendíamos lo que estaba hablando Ah entonces hubieran dicho Mira no está presentando nada en pantalla Yo lo mejor de explicar Entonces esta es la zona Miren Cuando nosotros creamos una tabla dinámica Este es el elemento que vamos a ver ¿Sí? Entonces Eso que ustedes ven ahí Es una plantilla O una zona interactiva Le podemos llamar también ¿Por qué? Porque en esa zona A partir de ese elemento Es que nosotros vamos a poder Configurar Nuestro Nuestro Excel Con respecto a la tabla dinámica Para que obviamente En esta se muestre La información Entonces Además de eso Cuando creamos la tabla dinámica También aparece este elemento acá Este es un panel El panel se llama Campo de tabla dinámica Y dependerá Van a aparecer los campos De la cantidad de Campos que tenga nuestra tabla origen ¿Sí? Estamos Fíjense bien en esto Entonces ¿Qué van a aparecer aquí? Pues van a aparecer todos los campos Que conforman a nuestra tabla origen Y en ella Tenemos también una zona Que se llama ¿Cómo se llama? Campos De arrastre En donde nosotros tenemos Filtros Columnas Filas Y valores Y con esa permutación Con esos cuatro elementos De arrastre O campo de arrastre Vamos a poder hacer Muchas combinaciones De campos Y con ellas también Muchas tablas dinámicas Diferentes Y como se llaman dinámicas Porque nosotros podemos hacer Un cambio inmediatamente ¿Sí? Estamos Seguimos acá con La información De la presentación La pregunta es ¿Cuándo usar una tabla dinámica? Nosotros podemos tener esto Muy presente ¿Verdad? ¿Cuándo? Es posible que nosotros Como lo he dicho anteriormente Podríamos conocer Un poco O estar familiarizados Con cómo se hacen Estas tablas dinámicas ¿Verdad? Pero En este caso Nosotros podemos estar familiarizados Con las fórmulas Que se usan en Excel Y obviamente Cómo crear Reportes A través de algunos métodos ¿Sí? No hay nada de malo Con este tipo de reportes Ya que nosotros los hacemos Como podemos Y como se entiende La información ¿Sí? Pero ¿Cuál es su mayor desventaja? Y es que nosotros Nos vamos a tardar Tiempo Que sería la mayor desventaja Que tendríamos ¿Verdad? Y obviamente Presentar un esquema Un tanto complejo ¿Verdad? A la hora de trabajar Con ellos Entonces Vamos a ver un ejemplo Imaginemos una situación En la que hemos creado Un reporte Que resuma Las ventas De la empresa En los diferentes Regiones del país Imaginémonos este hecho Imagínese que a usted Se le solicita Generar un informe ¿Verdad? Sobre las ventas De su empresa En la que está laborando Entonces La empresa Tiene Obviamente Aquí le llaman Regiones Para nuestro caso Podrían ser Departamentos O podrían ser Eh Zonas ¿Verdad? También Entonces Pero imagínese Que le piden En el momento Roxana del Carmen Merio de Enríquez Necesitamos Roxana Que nos haga Un resumen Sobre las ventas ¿Verdad? De XY Empresa En la que usted Elabora Por Departamento Imagínese Entonces Viene Roxana Y empieza Bueno ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué información Voy a presentar? Entonces Empieza a generar Todo un Eh Digámoslo así Un sistema Focalizado En nuestra mente De cómo lo vamos a hacer ¿Sí? Pero inmediatamente No solamente Le dijeron Eso a Roxana Sino que le dicen Mira Roxana Pero también Queremos que nos Cree un reporte De las ventas De cada producto Que vendemos Por región O en este caso Le vamos a decir Por departamento Ah bueno Ya no solamente Es Las ventas De todo El país Por departamento Sino que Por producto Imagínese Y Roxana Ya está Y hasta Híjole Y aquí ¿Cómo le voy a hacer? Empieza A mentalizarse Pero luego Le dice Ah y se me olvidaba Roxana ¿Verdad? También queremos El reporte Donde se visualizan Las ventas De cada producto Pero por cada ciudad Del país Entonces Ya no estamos Hablando por departamento Sino que Podríamos decirlo Por municipio Híjole Y ahora Son 260 Y la Juana De municipio Dijo Roxana ¿Cómo voy a hacer? Bueno Bueno Aunque Yo les diga Que esto Si va a llevar Su tiempo En la realización ¿Verdad? Cada uno De estos reportes Está basado En los mismos datos ¿Sí? Lo que debemos De hacer nosotros Es invertir tiempo En la colección De toda la información Necesaria Y Excel Lo va a hacer Todo Fíjense bien Basado En la creación De las fórmulas Necesarias ¿Verdad? En lugar de invertir El tiempo En estar haciendo El informe ¿Verdad? Usted solamente Se va a dedicar A la conformación De De los elementos Origen ¿Qué va a necesitar Entonces Roxana Para este caso? Va a necesitar Las ventas Del año pasado Por mes Y por Departamento ¿Sí? Y si están Las de por departamento También tienen que estar Ahí mismo Las ventas Por Municipio ¿Sí? Estamos Entonces ¿Qué es lo único Que va a hacer Roxana? Bueno Va a ordenar O va a crear ¿Verdad? En Excel La cuadrícula necesaria Para introducir Todos los datos Que le entreguen A ella De las ventas Por departamento Por municipio Y por producto Y ella solamente Va a decir Ah vaya Vamos a hacer Una tabla dinámica Para esto Una tabla dinámica Para esto Y una tabla dinámica Para eso Y SAS Se acabó Y eso lo va a hacer En escasos Segundos ¿Sí? Segundos Y Roxana Ya va a tener ahí Sus tablas dinámicas Con los diferentes Escenarios Que le han solicitado A la compañera Entonces usted va a decir El profe Que rápido Solucionó el problema Y Roxana Va a decir No profe Pues me lo hace usted Me va a decir ¿Sí? Entonces ¿Cómo creamos Una tabla dinámica? Lo primero Que tenemos que tener Es la tabla origen ¿Sí? Las tablas dinámicas Se crean Partiendo De una De una tabla Inicial La tabla Que contenga Todos los datos Necesarios ¿Verdad? Para luego ser procesados Y generar La tabla dinámica ¿Se recuerdan Ustedes Del procedimiento De la consolidación? Consolidar datos ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan Que había una característica Que les decía Que si ustedes Modificaban Las tablas Origen Que ocupábamos Para crear El reporte final De consolidación Si modificaban Si modificaban Los datos Orígenes O De origen La consolidación No se iba a actualizar ¿Se recuerdan De ese caso? Pues aquí Sí Si ustedes Modifican La tabla origen Basta con hacer Un único paso En las tablas dinámicas Para que se actualice Miren Muy muy interesante Entonces Las tablas dinámicas Como lo dijimos Son las herramientas Más poderosas En Excel Y siempre serán De mucha utilidad Al momento De analizar Nuestros datos La creación De la tabla dinámica Es demasiado sencilla Por eso Bastaría Con que les dijera Hagan esto Esto y esto Y ya se estaría Creando Pero es importante Conocer A detalle Los pasos De este proceso Para aprovechar Al máximo De la herramienta Entonces Antes de crear La tabla dinámica Tenemos que cumplir Con una preparación Las tablas dinámicas Verdad Deben de tener Las siguientes características Deben de tener Un orden tabular ¿Sí? Como lo estamos viendo En este momento Tenemos esta tabla ¿Ven? Sí Tenemos 21 Órdenes de compra Tenemos a sus vendedores Las fechas De la venta La matriz La marca Perdón Y el modelo De la venta Y su respectivo Precio De venta ¿Sí? Entonces Tenemos que tener Bien claro Que debe de haber Un orden ¿Sí? Acá tenemos Cuantos campos Vean Tenemos el campo Orden El campo Vendedor El campo Fecha El campo Marca Modelo Y total ¿Sí? Entonces Tenemos que tener Esto Con Con ese Orden Permítame un momento Muy bien Sigamos Entonces Ahora que ya tenemos Ordenada Y tenemos Con ese Con esas características Nuestra tabla origen Venimos a lo siguiente Vamos a ir A la ficha Insertar Fíjense bien Y en Insertar Vamos a encontrar El grupo tablas Ahí a la parte Donde Donde creamos Las tablas Anteriormente Se recuerdan ¿Verdad? ¿Sí? Entonces Aquí le damos Click En tabla dinámica ¿Sí? Y fíjense bien Excel Nos crea Este objeto Bueno Nos aparece Esta ventana Primero En donde Lo que tenemos Que ver Es que Estemos seleccionando El rango De datos Que en este caso Sería el origen De la tabla dinámica Y que diga Nueva hoja De cálculo O inclusive Podríamos Nosotros Eh O inclusive Podríamos Nosotros Entonces Este Darle En la misma Hoja O en una nueva Hoja ¿Sí? Para el ejercicio Que les voy a dar Lo tienen que hacer Dentro de la misma Hoja de cálculo Yo lo voy a hacer En una nueva Hoja ¿Ok? Luego de eso Se va a agregar Lo que sería El objeto Tabla dinámica Que sería esto Miren Este elemento Que ustedes Están viendo Es la tabla Dinámica Miren Ahí está ¿Ven? Y ya creamos La tabla dinámica ¿Sí? Preguntas Hasta este momento Con la creación De la tabla dinámica Estamos bien ¿Se comprende? Cuando habla De tabla De origen Esa es como una base Que tiene ahí Exacto Es esta Miren Vamos a regresar Es esta ¿Ven? ¿Sí? Ok Y la tabla Dinámica Ya sería El objeto Que se crea En la hoja De cálculo ¿Verdad? En donde tenemos Disponibles Ya los campos De la tabla dinámica Para su Posterior configuración Pero la tabla dinámica Ya está creada ¿Qué es lo que le hace Falta a este elemento Objeto Tabla dinámica Cuatro Las Configuraciones ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguien más Tiene alguna duda Acá? ¿Estamos bien? ¿Claritos? Como la horchata Dijo Walter Claro ¿Estamos bien Walter? Sí En el ejercicio Lo vamos a entender Ok Excelente Muy bien Entonces Ya se creó La tabla dinámica En blanco Miren Aquí está ¿Ven? Entonces dice aquí No sé si se alcanzan A leer Pero dice Para generar Un informe Elija Los campos De la lista De campos De la tabla dinámica ¿Verdad? Y los coloca En cualquiera De estas cuatro Posiciones ¿Sí? Pero ojo No es al azar Hay que entender La postura O la solicitud Que nos están Haciendo ¿Sí? Estamos No solamente Ah voy a poner Orden en filtro Vendedor en columnas Fecha en filas Marca en valores Y ya estuvo No, no, no No es a la Como decía Mi papá Mi abuelita Perdón A la brava Como dicen No, no, no Hay que entender Lo que se nos está Peticionando Para luego venir Y hacer la configuración ¿Estamos? Muy bien Ahora bien En este punto Dice Ya creamos La tabla dinámica Esto es La tabla dinámica Solo que se encuentra ¿Cómo se encuentra La tabla dinámica? Desconfigurada Desconfigurada Podría ser Una forma de decirlo Pero se encuentra Vacía Mira Aquí lo dice ¿Vean? Se encuentra Vacía Y dice Y tendremos Que Configurar Los campos Y se mostrarán En el informe Entonces Acá Tenemos que mover Estos campos A estas diferentes zonas Para que la tabla dinámica Muestre el informe Según La configuración Que le hemos dado Y dice Dentro del cuadro De la tabla dinámica Obviamente se reza Esta Este mensajito Que está acá Que nos indica Que debemos de hacer Ese proceso Una vez Que nosotros Ya Generamos La configuración ¿Sí? En ese momento Entonces ya estamos Ante lo que es La tabla dinámica ¿Estamos? Muy bien ¿Preguntas? ¿Tienes una pregunta? No quiere hablar en inglés Es el profe Dice Carolina ¿Preguntas Hasta este momento? Como decía Walter Dijo Algo muy cierto ¿Verdad? En la práctica O en la demostración Lo vamos a terminar De comprender Y es correcto Es correcto Pero no sé Ahorita Hasta este momento Si hay alguna pregunta O alguna duda ¿No? Ok Voy a hacer una demostración Y luego les presento La tarea Ok Estamos Fíjense bien Que aquí yo tengo Este rango De datos Miren Tengo Quiero ver Cuarenta Y dos Datos O cuarenta Y no Cuarenta y tres Registros Tengo ¿Ven? Sí Y esta tabla Le faltan Algunas características Por ejemplo Aquí dice fecha Miren Pero si ustedes se fijan No tiene formato fecha Entonces lo que vamos a hacer Es empezar por ahí Primero le vamos a cambiar O lo vamos a seleccionar Y le vamos a poner Fecha corta Miren Sí La zona está bien El vendedor está bien Los artículos Las cantidades Los precios unitarios Los precios unitarios Los totales Y las comisiones Estas son ¿Qué son? Moneda ¿Verdad? Entonces le vamos a poner Signo de dólar ¿Ok? En este caso No me le hagan caso A los precios Porque los precios Están dados Por pesos mexicanos ¿Ok? Entonces Miren que caros Son los lapiceros Allá Dos mil quinientos El precio Cada lapicero Miren Así que No vayan a comprar A México ¿Sí? ¿Ven? Entonces Ya tenemos Colocado Lo que podríamos decir En este caso Que es nuestra Nuestro rango de valores Ahora lo vamos a convertir En tabla Miren Control T Para seleccionarla O Control Q O Se vienen a insertar Y aquí está la opción ¿Ven? ¿Estamos? Aquí Obtenemos datos De la tabla Quiero ver Si funciona aquí también No Creo que no funciona Por acá Muy bien Entonces Lo que vamos a hacer Es que vamos a convertir Nuestra Rango de datos ¿Sí? En Una tabla ¿Sí? ¿Estamos? Permíteme Yo creo que le di algo Que no Debía No Ah ok Ah pues también funciona Con el clic derecho Miren Clic derecho Obtener datos de tabla Rango Pero lo vamos a hacer Con Control Q También ¿Vean? Ahí está Le vamos a dar El estilo de tabla Porque lo necesito Hacer como estilo de tabla Entonces le doy a aceptar Miren Y ya lo tengo por acá ¿Sí? Le vamos a dar Un estilo A Este no me gusta Un estilo Así Ok Recordando que al insertar O crear una tabla dinámica Verdad También nos traemos Lo que son los filtros Y lo que son El nuevo menú Del diseño de tabla ¿Ven? Ahora esto Si es una tabla Miren ¿Ven? ¿Sí? Porque Excel Me dice que es una tabla Ok Muy bien Ahora vamos a ver Lo que nos están pidiendo Tabla dinámica Dice Que muestra el vendedor Por artículo Y comisión Entonces Tenemos que mostrar En la tabla dinámica Al vendedor Al artículo Y a su comisión Miren ¿Sí? Entonces Tenemos ya Nuestra tabla Miren ¿Cómo se va a llamar Esta tabla? Dijimos Tabla O Por comisión No Sí No Ese es el nombre Que podremos darle A la tabla dinámica Pero a esta tabla En donde De donde tomo yo Los datos Para Crear la tabla dinámica ¿Cómo dijimos Que le íbamos a llamar? Tabla Origen Tabla Origen Ok Así que esta es Tabla origen Vamos a cambiar El nombre aquí De tabla uno Por Por T Origen Miren Origen Exacto Enter Ahora esta ya no se llama Tabla uno Sino que T Origen T De tabla ¿Verdad? Muy bien Vamos ahora a los pasos Para insertar La tabla dinámica Miren La tabla dinámica ¿Sí? La van a hacer De la siguiente manera Van a venir A la A la A la Ficha insertar Y aquí en Ficha insertar Tenemos dos opciones Fíjense bien Lo que les voy a decir Como mañana vamos a ver Nuevamente Vamos a continuar Con este tema Yo este día Vamos a ver Las configuraciones Como A pie ¿Sí? Tabla dinámica En forma De configuración Hecha por nosotros Y mañana Vamos a revisar Un poco de esta De tablas dinámicas Recomendadas ¿Ok? Entonces Estando aquí Seleccionando Una celda De la tabla T Origen Me vengo a Tabla dinámica Y le doy un clic Miren Y me aparece Esta ventanita Nótese que me está Seleccionando Solo los datos No me está tomando La La primera fila De Los nombres De los encabezados Miren ¿Sí? Ahora Me dice ¿Cuál es la tabla Que estamos seleccionando? Este origen Eso es correcto ¿Dónde quiere usted Colocar la nueva tabla Dinámica En una nueva hoja Yo le voy a dar ahorita Nueva hoja Pero ustedes Le van a dar En otra posición Para hacerlo aquí mismo Tienen que darle clic Acá ¿Sí? Y tienen que venirse A la nueva ubicación Por ejemplo Aquí ¿Ven? Le dan aquí clic Y le dan aceptar Pero como yo lo quiero En una nueva hoja Solamente le voy a dar clic En aceptar ¿Ven? Y ya tenemos El objeto De tabla dinámica ¿Sí? ¿Hasta aquí Hay preguntas? Muy bien Ahora ¿Qué es lo que nos está pidiendo El ejercicio? Regresemos A nuestra tabla origen ¿Qué pide? ¿Qué es lo que quiere Que hagamos? Dice Walter Que muestre El vendedor Por artículo Y comisión Ah Muy bien Vendedor Artículo Y comisión Entonces En nuestra hoja Donde está La tabla dinámica Los tres elementos Que se involucran Para nuestro primer reporte Es Vendedor ¿Sí? Artículo Y comisión Miren ¿Sí? Pero Pero si ustedes se fijan Miren cómo está esto Esto está Larguísimo ¿Verdad? Y no se logra ver En una simple vista Minimizada De Excel Entonces Esto lo puedo hacer Seleccionando De uno en uno Pero fíjense Lo que vamos a hacer Ahorita Vamos a construir La tabla dinámica ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer Es que Como me dicen Vendedor Por artículo Ah Entonces Ahí hay un cruce Se entiende esto Vendedor Por Artículo Por Entonces Es un cruce Vean lo que voy a hacer Me voy a traer A vendedor A las filas Miren lo que estoy haciendo Le estoy dando un clic Sostenido Y lo arrastro Miren Y ya cuando llego a filas Lo suelto Y vean Se agregó Los nombres Pero Profe Aquí habían Mira Hay Cuarenta y tres Vendedores Pero son Repetidos Hay vendedores Repetidos En cambio aquí Los vendedores Me aparecerán No Repetidos Se entiende Esta parte ¿Sí? Luego Vamos El artículo No lo voy a poner En la misma parte De las filas Sino que ahora Lo voy a poner Por Columna Mira Ah Pero usted me va a decir Profe Pero son bastantes Artículos Y son menos Los Vendedores Ah Entonces hagamos un cambio Miren Vamos a cruzar Voy a pasar Artículo Para fila Y vendedor Para columna Mira Ah Miren Entonces Ahora se visualiza Mejor ¿Sí? ¿Y qué es lo que me falta ahora? Mira Las Comisiones Ah Ok Entonces miren lo que voy a hacer Voy a dar comisiones A valores Miren Y ya tenemos nuestro primer reporte Lo único que hace falta aquí Es ponerle Formato De Contabilidad Y ya tenemos nosotros Nuestra Tabla dinámica Miren ¿Sí? Lo voy a reducir A 100 Mejor ¿Sí? ¿Ven? Y tenemos Que Julio El vendedor Julio Vendió solamente Estos artículos Que estoy marcando Miren Y de total Tiene ¿Qué vendió? 27.063 dólares ¿Sí? ¿Qué les parece? Y hemos seguido Lo que nos pidieron Miren La tabla dinámica Que muestra Al vendedor Por artículo Y su comisión Vendedor Está arriba Por artículo Que está En la derecha Y las comisiones Respectivas Por las ventas Pero fíjense Miren Aquí donde dice Julio Vamos a analizar Por acá Julio Borrador de tablero Dice Veamos acá Veamos acá Julio Y luego El artículo Borrador de tablero Vamos a ver ¿Cuánto tiene? 2.511 Aquí está Miren ¿Sí? Estamos Aquí ¿Me escuchan? No sé ¿Qué le pasó A este auricular? Permítanme No sé ¿Qué le pasó? Bien raro Entonces Aquí podríamos Nosotros Estar trabajando ¿Sí? En Filtros Pero Es mucho más fácil Por la tabla dinámica Miren ¿Sí? Preguntas Con la demostración Chicos Se ha entendido Cómo se ha hecho Este se lo voy a dar Para que lo intenten Hacer ustedes también No se preocupen ¿Ok? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Sí? Vean Lo que he hecho He He trasladado Valores De los campos A las diferentes Zonas No existe Alguna pregunta De parte de ustedes De lo que hemos De lo que he realizado En este momento Les voy a explicar Algo En contexto Todo campo Que tenga Que ver Con algún Elemento Que necesitemos Sumar Contar Promediar Obtener El valor Máximo El valor Mínimo Debe de ir Debe de ir En el campo O zona Valores ¿Ok? ¿Sí? Los demás Campos Pueden ir En filas Columnas Y filtros Vean Vean Que aquí Yo no he Filtrado Nada Por eso No aparece Para filtrar Pero yo Podría Filtrar Por región Por ejemplo Miren Vean Esto Ahí tengo La tabla Dinámica ¿Sí? Ahorita Aparecen Todas Las regiones Pero ¿Qué tal Si quiero La zona Uno? Por ejemplo Le doy Aceptar Miren ¿Qué pasó Con la Tabla Dinámica ¿Qué pasó? Se ajustó En pro De la Zona Uno ¿Por qué? Porque yo estoy Ocupando La zona Uno Aquí Vamos a eliminar Acá Esto Y Vamos a eliminar Acá Lo de cantidad Lo de Artículo ¿Sí? Entonces Esto que me está Mostrando aquí Es por la Zona Uno Miren Zona Uno Todos los De la Zona Uno Miren Ahí están Por Obviamente Vendedor Por Artículo Y Estos son los Elementos Miren Estamos hablando De trece Miren Y Aquí estamos Contabilizando Trece Y ya tienen Los totales También ¿Vean? Los totales Por artículo Miren Y los totales Por vendedor ¿Y quiénes Venden En la zona Uno? ¿Quiénes Vendieron? Julio Humberto Y Pedro Miren Julio Humberto Y Pedro Y Pedro Miren Ahí están ¿Ven? Los vamos a ordenar Por nombre Miren Julio Humberto Y Pedro ¿Ven? ¿Sí? Y son los que tengo acá Julio Humberto Pedro ¿Sí? Tenemos acá Trece Trece Cuenta Dice Yo ¿Sí? O si quieren Veamos la zona Dos Entonces Vámonos a la zona Dos Miren ¿Sí? Cambiamos Por zona Dos ¿Y quiénes Venden En la zona Dos? Ah Miren Aquí vende Andrés Gustavo Jimena Manuel María Y Sandro ¿Ven? Aquí están ¿Ven? Son Veinticuatro Ventas ¿Sí? Pero ellos Solamente Son Seis Ah No Pero yo quisiera Ver la de la zona Tres Dice Oscar Mira Ah Y la zona Tres Vendió Bien Poquito Mira ¿Sí? Por eso es que se le llama Dinámica También a esta herramienta ¿Por qué? Porque si a Juan Presentando Está La información Cuando le dice Mira Juan Y si fuera la zona Dos Ah vaya Aquí la hacemos No se preocupe Mira La zona Dos Mira Ahí está su respuesta Y Juan Ahí En lo mejor ¿Verdad? Y Juan Se pone Ahí Bien serio Ahí Estamos bromeando Juan No se preocupe ¿Sí? Entonces Fíjense bien Cómo se está Presentando la Información ¿Ok? Profe Pero Y solamente Se pueden Por una Una zona Por una Una por una No También podemos Seleccionar Por más de una Miren Seleccionar Varios elementos Si quieren La zona Uno y dos Miren O si quieren La zona Dos y tres Miren Miren Se puede También ¿Sí? Preguntas Chicos Con Esto Esta Demostración Que hemos Realizado Vamos a Quitar Lo de Región Y ya Está la Tabla Dinámica Nuevamente Preguntas No se Preocupen Que ahorita Les voy a Enviar El de Ustedes ¿Ok? Porque Este ejercicio Lo van a Hacer Conmigo ¿Ok? No se Preocupen Muy bien Ay que me había Salido Permítame Tenemos El ejercicio El Number ¿Dónde Está? Aquí Está Creo que Es Este Permítame Solo lo voy a Abrir Para que Se lo puedan Mostrar Y lo van a Abrir Ustedes En este Un momento Veamos Ah si Esta es La tarea Voy a Cerrar Acá ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ay lo abrí Esa Puedo Guardar El Vamos a Abrir Les voy a Mandar Ahorita Lo que Es Lo que es El archivo Con el que Van a Trabajar Ustedes Ábranlo Por favor Me avisan Cuando lo tengan Ahí Habilitado Ya lo tienen En vista Muy bien Recordarles que Este es el ejercicio 17 ¿Verdad? Ok Muy bien Primero Y antes que nada Les quiero comentar Que hay que darle Permítanme Entonces A ver A ver Si se me Puedo Compartir Vaya Por ahí Va Ya lo Ya lo Encontraron Permítanme Permítanme Vaya Ya lo Tenemos Abierto Entonces Vamos a Trabajar En El Si Lo que Vamos a Hacer Es lo Siguiente Miren Ahorita Les comparto Pantalla Van Van Abrir El Archivo Y Aquí Vienen Las Indicaciones Miren Van A Crear Dos Tablas Dinámicas Si La Primera Si se Mueven Hacia La Derecha Van A Encontrar Las Capturas Si La Primera Tabla Vean Por Favor Vean Acá La Primera Tabla Es Esta Miren Si Perdón Desde Aquí Comienza Si Y Aquí Están Las Configuraciones Ustedes Pueden Acercarse Sin Ningún Problema Para Revisar Bien No Los Quise Ser Muy Grandes Porque Si No Después Se Pueden Confundir Miren Miren Lo Que Va En Fecha En Filtro Va Una Fecha Miren En Columna Va Vendedor En Fila Van Dos Cosas Que Es Marca Y Modelo Y En Valores Va Suma De Total Si Estamos Eso Lo Ok Ok Entonces Primer Paso Que Ustedes Van A Realizar Fíjense Bien Es Convertir Este Elemento En Una Tabla ¿Cómo Lo Hacemos? A Ver ¿Cómo Convertimos Esto En Tabla Chicos? Hola 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 Con Control T Correcto O con Control Q ¿Verdad? Damos un Clic Miren Ya nos Aparece Seleccionado Todo lo Que Es La Tabla Lo Que Queremos Que Sea Tabla Perdón Y Ahora Le Damos Aceptar Miren Y Le Pueden Dar Algún Formatico Por Ahí Que Sea El Que Mejor Les Guste ¿Verdad? Estamos ¿Sí? Siguiente Paso Va a Ser Irnos A La Ficha Insertar Miren Y Le Vamos A Dar Tabla Dinámica Vean Y La Vamos A Insertar Aquí Mismo ¿Sí? Vean Le damos Clic Acá Y Vamos A Bajar Un Poco Y Le Vamos A Dar Clic Acá ¿Sí? Y Ahora Le Unas Veamos Fecha Veamos Y Vendedor Miren Ahí Está Fecha Y Vendedor Ahora Ahora Dice En Filas Va Marca Y Modelo Miren Aquí Marca Y Luego Modelo ¿Sí? Y En Valores ¿Qué va A Ir? El Total Miren Arrastramos Total A Valores Miren Y Ya Tenemos Nuestra Primera Tabla Dinámica ¿Ven? ¿Sí? Y Todo Esto ¿Qué Es Chicos? ¿Qué Es? Dinero Miren Hagámoslo Por favor El que Lo haga Y le quede Así como Está ahí Me manda Captura Veamos Ya Y Dice Un 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 Gracias. Veamos, hay alguna pregunta. Ok, Josie. Excelente, Josie. Ahí estamos. Vamos a ver. Aquí está el de Josie. Miren. Muy bien. Excelente. ¿Saben también por qué al colocar en filas o en columnas, porque también se puede en columnas, aparecen estos signos menos por acá? Vean mi captura. No se parece a esta. Miren. Vean esto. Le puedo dar un clic aquí al menos. Y se contrae. Miren. 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 Se contrae. ¿Ven? Se fijan. Miren. Y ya quedó más que compacta. Miren. Hágalo yo, Josie. Hagámoslo. De las dos formas está correcto. Sí. Ahí está, Josie. Excelente. Miren. Y ya hicimos el primero, ¿Vean? Yo lo voy a ir eliminando de aquí para que no me vaya a estorbar mucho. Bueno, esta parte solamente la voy a cortar manos. Porque la siguiente parte es esta. Vean que lo estamos haciendo de forma manual, ¿OK? Sí. De forma manual. Veamos. Alguien más que ya haya terminado. O si alguien tiene algún inconveniente, ¿Verdad? Veamos. Veamos. Alexander me lo mandó para el grupo de WhatsApp. Veamos. Vámonos. Muy bien. Sí. Ahí estamos. Tiene que darles. 407.958. Ahí estamos. Muy bien. Ahí estamos, Luis. Excelente. Veamos. Veamos. ¿Quién más? Juan, ¿Ya le salió? Luis. ¿Qué pasó, Juan? Oscar. Sí, lo sumé, pero no, no lo logro acomodar como usted lo hizo en horizontal. Se me sale vertical. Vaya, revisemos esto, por favor. Mira. Revise qué fecha está en filtro. Ah, tal vez modelo o marca. Está así. Revisa. Sí. Tiene que estar marca arriba y modelo abajo. Sí. Hola. Bueno, se me fue por ahí el contacto, creo. Muy bien. Entonces, vean. Tenemos contractado. Y si usted quiere, también lo puede, lo puede, como decíamos. ¿Cómo es la palabra? Lo puede expandir o contraer. Miren. Sí. Ok. Aquí estamos viendo de forma general y aquí lo podemos ver algo más específico. ¿Ven? Sí. Vamos con el siguiente, miren. El siguiente es este. Sí. Vamos a venir nuevamente para acá. Sí. Le vamos a dar insertar tabla dinámica dentro de la misma hoja y vamos a bajar aquí. ¿Ven? Y le damos aceptar, aceptar, ¿sí? Ahora vemos que vendedor y suma de totales van en filas y valores. Vendedor, miren. Y total acá. Y ya tenemos nuestra segunda tabla dinámica. ¿Ven? Hagámosla, por favor. ¿Le salió, Carolina? ¿Hola? No. ¿Por qué? Por eso les estoy preguntando que qué es lo que ha pasado. Pero no me contestan. ¿Qué pasó, Carolina? ¿El que no funciona? Ahí estamos, Juan. Sí, sí, me atravesé. Sí, me confundí, entonces. Puedo insertar de nuevo. Ok, está bien. Muy bien. Ahora sí puedo borrar esto para yo poderles enseñar acá. Ahí estamos, Luis. Miren. Y esto es dinero, ¿verdad? Miren. Sí. Entonces aquí tenemos, vean. Que tenemos vendedor por total. Sí. ¿Qué tal si lo queremos ver por marca? Miren. Sí. Podemos arrastrar a columna la marca. Miren. Por marca como, como se ha vendido. O inclusive por modelo, pero se nos haría mucho más larga la tabla. Miren. Sí. Y si lo hacemos por fecha, también se nos haría un poquitito largo. ¿Ven? Sí. Miren esta forma dentro de la misma fila, vendedor y fecha. Miren. Miren. Ya tenemos fecha. Josefa, Luis y Teresa vendieron esto. Miren. Aquí está el total. El dos vendió Carmen este monto. El tres, estos dos, estos montos. Se ve mejor. Miren. Y podemos. Miren. Hacerlo por fecha también, ¿Ven? Sí. ¿Ven? Y quedaría de esta manera, ¿Ven? Pero no se preocupen. No lo, no lo vayan a modificar así como lo tienen ustedes. Está correcto. Yo solamente para que ustedes vean que le podemos seguir haciendo modificaciones, ¿Ven? Vamos a quitar fecha. ¿Sí? Preguntas, chicos. Es necesario o es momento que preguntemos, ¿Verdad? Muy bien, Oscar. Hoy sí le salió. Pero hay que ponerle signo de dólar porque es moneda, ¿Verdad? Miren. Es dinero. ¿Preguntas? No sé si hay alguna pregunta. Hoy sí. Estamos, Oscar. Excelente. Roxana. ¿Le va saliendo? ¿Yo sí? Sí, ya me salió. Gracias. Solo una consulta, pero no sé si aplica. Que a veces, bueno, hay una opción para poner en vez de suma como contar, ¿Verdad? Pero nunca supe a dónde. Pero no sé si se lo va a explicar mañana. Sí, correcto. Ahorita solamente estamos trabajando con sumas complejas. Perdón. Mañana vamos a ver a detalle cómo podemos hacer algunas variaciones dentro de los datos. De los resultados. ¿Ok? Ahí estamos. Gracias. Muy bien. Fíjense en algo que voy a hacer ahorita, chicos. Fíjense bien, aquí voy a agregar, me voy a ir hasta el final, ¿Sí? El anterior era el 124. Voy a agregar uno nuevo. Sería el 125. ¿Sí? Y el vendedor se llama José. Él vendió el 15 del 1 del 2020. Vendió un. Quiero ver. ZTE. Ya yo le voy a poner el monto después. Y ahora le voy a dar e insertar. Y vamos a agregar otro nuevo que sería el C. El 126. Permítame. No sé cuál se me lo hace datos. Ah, ok. Bueno. Ya le voy a decir cómo vamos a hacer. Cuánto usé. Y pegar valores. Digamos que solamente hizo esta venta. ¿Ok? Vamos a mover. Vamos a mover esto. Un poco para acá. Y vamos a agregar a este chico. A José. ¿Verdad? Como un elemento nuevo de vendedor. Miren. Entonces. Antes ya para ir terminando. Vean lo que sucede acá. La tabla no se ha actualizado. Miren. No aparece ningún vendedor llamado José. Ni mucho menos acá. Para que surta efecto. Lo que queremos hacer. Vamos a darle clic a la tabla. Nos venimos a analizar tabla dinámica. Y aquí está este botón. Miren. Ya lo vieron. Miren. Dice actualizar. Miren. Entonces le voy a dar un clic. Y vean la tabla lo que sucede. ¿Qué pasó? Se movió. ¿Verdad? ¿Y quién apareció? Apareció. José. Miren. Ven. Lo mismo acá. Ven. Aquí ya apareció José. Ven. No estaba muerto. Andaba de parrando. ¿Sí? Ven. Y aparece. Miren. Los 112.000 de él. Aparecen aquí. ¿Ven? Entonces. Con una simple actualización. De esta tabla. Tenemos que hacerlo aquí también. Basta con hacerlo una sola vez. Agréguenlo por favor. Tómenle captura y lo agregan. ¿Sí? ¿Sí? Serían estas cuatro cosas. Ven. Y lo hacen ustedes ahí en su Excel. ¿Ok? Se los voy a mandar aquí en captura mejor para por la cuestión del tiempo. ¿Sí? Descarguen la imagen por favor. Por cuestiones de tiempo. Y sí les pido las disculpas del caso por el ingreso tardío, pero yo pensé que ya me iba a tocar cancelar la sesión. Pero no los cancelo yo, sino que tengo que invitar a alguno de los compañeros de inglés corporativo para que realice la cancelación de la sesión. No lo podía hacer yo. ¿Ok? Bueno, chicos, les dejo ahí que terminen el ejercicio, ¿verdad? Eso sería todo por el día de hoy. ¿Ok? Agradezco mucho la atención y participación de parte de ustedes. Y los espero el día de mañana. ¿Ok? El día de mañana con todo. Ya casi terminamos, ¿verdad? Así es que los invito a estar siempre pendientes a terminar los laboratorios, los exámenes de medio curso. No sé si alguien me debe por ahí. Y el examen final, que tienen que terminarlo el día viernes. ¿Ok? ¿Estamos? Ese día tiene que quedar todo finalizado. Así que, sin más, chicos, nos vemos el día de mañana. Les agradezco mucho nuevamente. Y nuevamente las disculpas del caso, ¿verdad? El día de mañana, espero, primeramente Dios, no suceda esto. Así que pasen feliz tarde y bendiciones para todos. Nos vemos mañana. Cuídense. Gracias, Marta. Gracias, Dios. Gracias.